hola hola bienvenidos todos al canal una vez más la saluda ana y quiero empezar agradeciéndole a todas esas personas que se van suscribiendo y si tú de casualidad pasaste por aquí te invito y no estás suscrito te invito a que te suscribas ahí también si puedes o gustas sígueme allá por mi instagram no olvides regalarme tus deditos arriba activar tu campanita para cada vez que yo suba vídeos youtube te notifique que he subido vídeos no olvides suscribirte aquí abajito donde dice suscribe le presionas y listo suscrito al canal recuerden que es gratis no hay cargos por nada de eso entonces a hoy les traigo un vídeo de mis productos terminados y mis compras nuevas no son muchos ni determinados ni de compras porque de las que aún no está 100% a cómo se dice acostumbrada que grabó y se me olvidan partes cuando ya vengo a recordar ya ya usé el producto o ya tiré el envase si es que se me terminó el producto entonces si déjame un comentario que abajo si eres de las que te pasa eso o simplemente dices no esto va para mi vídeo y toma bueno claro si eres una si haces vídeos verdad y bueno te doy las bienvenidas no olvides si eres nuevo suscríbete y así lo así me ayudan a que poco a poco vayamos siendo más y más y más porque soy agradecida por cada una persona que se ha suscrito a mi canal ya que siento que cada comentario que ustedes me dejan cada like que me dejan me motiva a ser más porque ya ven no estoy activas o subiendo los vídeos así constantes o sé que a veces les subo una o dos veces a la semana pero yo lo hago con mucho mucho gusto espero que los pocos vídeos que yo vaya haciendo les vayan gustando y sigan apoyando así es que ya sin más que decir les agradezco todo y nos vemos comencemos con el vídeo nos vemos para la próxima por si ya no me llegó a despedir porque a veces siento que no me despido al final bien siento que corto el vídeo al final y ya como que queda me despido desde un solo comencemos con el vídeo bueno de mis productos terminados en primera tengo mi polvo este que ven que les dije que necesitaba terminarme lo pues por fin se terminó el de fit me lo tenía yo en el fair clear en el 05 el cual ya te se terminó y lo que no me gusta siento que no lo volveré a comprar porque bueno digo yo pero luego vuelvo a caer en la esa de se me olvida o lo vuelvo a comprar digo no por si sea lo tuve y dije que no lo voy a comprar pero yo creo no lo compraría por el motivo de que cuando te tomas fotos te deja muy blanca como si fueras un un zombie y también lo que se me terminó que ya estoy usando es este de wet and wild ya es como mi tercero cuarto no sé cuántos llevo ya de estos y yo lo agarro en el caramelo toffee en el 750 a que son muy económicos y a mí en la verdad como mí aún todavía no me gusta hacerme el contorno muy marcado solo me gusta usarlo el que también ya se me terminó es mi primer el matlock de infallible este sí lo volveré a comprar porque este sí como que me ayuda a que mi maquillaje dure un poquito más del no como me gustaría pero sí un poquito más entonces este sí lo volveré a comprar también hablando de primers este de wet and wild también se me acabó el cual este sí no lo volveré a comprar me gusta sí porque pues uso primer antes pero lo que yo busco en un primer es que pues que me ayude a que no se me caiga o no se me corte el maquillaje y tal vez no es la mejor manera pero en realidad pues este en realidad yo no lo volveré a comprar como les dije mi piel es grasa y grasa sensible y todo entonces no lo volveré a comprar son el que se me terminó es mi maquillaje de super state el de cobertura completa y yo lo agarraba en el 312 golden door y el problema no lo he comprado aún y ahorita estoy combinando bases a veces me vienen más blanca a veces más oscura es que yo trato de combinar mis bases a veces latino a veces no entonces porque cuando he regresado a la tienda donde lo compro no lo han tenido entonces hoy ya se terminó hay más de estos pero no en el tono que busco entonces ese sí lo voy a comprar porque ese me facilita me facilita porque ya sé lo que yo tengo mi color en ese sí le tiene entonces siento que para usarlo diario me encanta porque pues no más lo pongo ya no tengo que combinar nada especialmente cuando andamos en apuraciones otro que se me terminó es este tratamiento de labios que es un coco no hoyo aceite de coco aquí hidrata y restaura humecta tiene vitamina e y k y de oxidantes es de la marca italia deluxe el cual me gusta mucho porque yo me lo aplicaba en las mañanas y en las noches o me sentí un cambio porque antes yo era de las personas que padecía de que se le partían los labios y a veces usaba chapstick pero el chapstick no me usaba mientras lo usaba y luego cuando ven que se va terminando poco a poco y no lo reaplicaba mis labios aún así y desde que yo empecé a utilizar este a como que me ayudó mucho tal vez se me miren de repente como muy reseco mis labios pero no se me parten eso sí lo recomendaría ese entonces y ya para por último para terminar de mis productos terminados estaría yo a este de mi uso personal el degree uso degree el dove pero en spray porque los de barra cualquiera no importa si sean gel o del otro me irrita mi mi axila y hace como que hasta me la vuelve como sensible como que hasta tocar mi piel me me duele y esta vez lo agarré en sexy en shake y yo lo agarro en olores que me gustan este sería todo por mis productos terminados ahora voy a empezar a mis productos que he comprado como les digo hay cosas que ya he usado y no los que ya las compre y ya las usé entonces ya esas ya no para que verdad bueno esos serían mis productos nuevos que compre como le digo uno ya los los tengo y a veces voy comprando lo que estoy pensando en tratar de cada semana hacerles al menos un vídeo de de compras lo que pasa es que qué tal si no compro en una semana mucho y nomás haré un vídeo de dos minutos para enseñarles algo pero trataré al menos de una semana es que miren a veces compro los productos y luego luego yo soy de las que lo quiero usar trato trato mucho de guardarlos para el vídeo pero se me olvida en realidad so trataré de hacerles al menos un vídeo estas son de compras que hice y vamos a empezar con mis bueno aquí como salga verdad a miren fui al a la tienda de dólar bueno que a veces ya no está dólar aquí en estados unidos y anteriormente compré una que traía tres así una esponjita de estas y dos pequeñitas y en realidad ya que yo las comparo un poquito he comprado del 99 y hay unas que en realidad sientes sienten como una roca o incluso unas que de las que uso a sólo que compro de esas también porque como a mí se me rompen las rápidas pongas o digamos que prácticamente cada dos semanas tendría que cambiar a y de las que me gustan mucho que son de la marca de a real techniques están dos por diez dólares económicas entonces es así les recomiendo porque al humedecer las no se sienten como muy duras le dan un parecido un poquito en la suavidad a cuando las humedeces a las de real techniques so estas me compré dos y me encantan las pequeñitas para aplicar aquí o difuminar el concealer o poner tu polvo ya ven que a veces aunque le pones la brocha bueno al menos yo no estoy acostumbrada a ponerme con brocha aquí y eso serían mis dos nuevos productos de esponjas también me compré estas uñas de la marca de l.a. girl uso muchas de l.a. girl así no soy amante mucho a las uñas porque como yo hago que hacer aquí ya incluso el esmalte cuando pinto las uñas no me dura más que si me las pinto me duraría mañana y para el tercer día ya se me está como cayendo mucho o sea si ustedes se tienen un tip déjenmelo aquí para que yo lo trate porque pues mis uñas simplemente por eso casi siempre me miran así entonces estas me gustaron y yo les digo he tratado de muchos diseños de estas y de la marca KISS incluso las de KISS tengo todo el set de esas transparentes para que te las puedes pintar y además compré el globo aparte tengo esta cremita que yo la compré para mi niño porque ahorita en tiempo de calor cuando se le como él suda en esto de aquí donde suda su pie también es sensible entonces la doctora me había dicho que le pusiera vaselina le traté de poner vaselina le puse la crema la crema de avino y tampoco le le funcionó a mi hijo entonces la señora platicando me dijo prueba esta crema dice yo le cuando mi niño le salía ella le dice que era salpullido o algo así y entonces y yo me dijo no sé cómo se escribe pero te voy a decir más o menos como suena entonces yo la busqué y la encontré y fíjense que esta sí la recomiendo mi niño le digo les traté de cremas incluso las que a la doctora me me suscribió una una receta para una especialmente para ese tipo de digamos como de ronchas irritación de piel si tú padeces de eso en verdad pues dos maneras no te daño en la piel dice que es trae te calma la comezón a esta vila y luego dice que también te ayuda al a mordidas insectos inflamación rojez y esta me gusta y entonces la recomiendo al 100% no hay duda ok y también miren lo que me estaba en contra una botana en serio me encantan estos cacahuete no lo compré yo pero mi esposo me lo regaló que son 10 labiales 10 labiales por qué piensan 10 son 2 4 son 6 labiales que dicen que de la marca beauty glaze me los compró por glim en línea yo creo y dice que son mates no los he probado aún pero los estaré probando ya les dejaremos adelante en los vídeos ok también me me compré este primer mes de la marca el que dice control de grasa y también me compré este como les dije se acaban los otros entonces quiero tratar nuevos esos de eos y de este nunca usado voy a tratarlos de la marca rimel london stay matte a ver qué tal me funciona y de las toallitas que usaba que sé creo que mi primer vídeo donde de mis productos terminados esa ya no hay en paquete digamos de las que compraba entonces trate unas pero me irritan es para piel sensible me gustan pero no me gusta cuando me desmaquillo cerca del ojo porque como que me irrita y me deja muy rojo y estas entonces voy a estar tratando estas toallitas de la marca y quick de la misma marca que usaba antes beauty original clean eso espero que ésta si me funcionen y a mí siempre me conviene agarrar el paquete así en grande mejor paquete familiar estoy acostumbrado verdad sé que de todo esto va a estar revuelto aquí ya pero miren a también en la tienda de dólar me compré esta estas pestañas de que dice 3d ming hair en tercera dimensión y desde este ming hair son me gustan no las he tratado pero las voy a tratar y ya les dejaré saber también me compré en ross pasé y me compré estas brochitas de real techniques me salieron en 2.99 y en ross también me compré estas brochas que me salieron en 5.99 y también estas mascaras que vienen en paquete de 2.99 a ver qué tal me salen siento que trataré más pero no cambiaría la de maybelline y también le compré un perfume a mis niños que ya saben uno nunca tiene suficiente y me costó 16.99 y es de la marca yes y por último este que compré un organizador para esta vez lo quise comprar para yo sé que se pueden poner las paletas aquí de las sombras pero yo lo quiero usar para puras brochas porque ya que tengo nada más tengo dos botecitos donde pongo todas mis brochas ahorita les enseño unas están sucias verdad y entonces quise tenerlo en un solo todas a ver si trato de que me alcance y también tengo uno que compré en walmart pero llegué a buscar y ya no encontré de esos y no me alcanzan muchos pero ahorita les voy a estar enseñando y también quiero comprar uno para almacenar mis lipsticks tengo uno que me regaló mi esposo pero siento que poco a poco uno se va haciendo de más cosas o va necesitando uno más pero ahorita les enseño miren en este tengo mis labiales de este lado tengo pero como lo tengo así todavía tengo espacio para unos pero ya no pronto ocuparía uno me gusta porque es de esos que le puedes dar vueltas como los que tienen en las tiendas si miren sobre este me lo regaló mi esposo y aquí es donde tengo mis mis brochas ocupaba yo uno más grande eso este pequeñito me gusta porque tiene sus cajitos cajoncitos y miren tampoco sucio pero eso no lo ocupo lo tratado de limpiar con toallitas desinfectantes o así pero no se me ha caído no se me ha limpiado bien aquí es donde tengo mis brochas y por eso siento que ocupaba yo para tener en un solo lugar ya saben para la limpieza como que te ayuda más rápido es donde también tengo aquí tengo mis brochas sucias porque me gusta como cuando ya las usé las las cual tengo que lavar y mis mojas y estas tengo estas dos cuando recién empecé a comprar mis brochas usaba estas y para otro tipo de estas así como cuadraditos para poner mis labiales pero poco a poco fui mi esposo miró que las pone ahí entonces me regaló eso y yo me compré en walmart y así y tal vez esto lo siga yo usando para poner mis mis corta como así mis brochas sucias y así ya no más las agarro y las llevo las voy a lavar bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y en los comentarios cuál fue su producto que les gustó y cuál o cuál producto ya usaron ustedes no olviden dejarme su tip de cómo es que le hacen que su esmalte les dure mucho así es que espero que tengan un lindo día y nos vemos para el próximo vídeo hasta luego se cuidan mucho y muchos besos muchos abrazos para todas las personas que me miran a través de esta pantalla espero que les guste cada vídeo que yo les traigo son mucho cariño mucha dedicación así es que i